Este chisme que está sonando bastante en todos lados y habla de Juan Collado, el esposo de Yadira Carrillo. Pues al parecer Juan Collado, bueno no al parecer, ya a Juan Collado le dieron libertad, ya le dieron libertad preventiva. No estás diciendo con esto que el señor sea inocente de lo que se le acusó, no. Es solamente libertad preventiva porque el señor está delicado de salud. Y le dieron la oportunidad de estar pasando días en su casa, atendiéndose y tendrá un grillete en el pie para poder monitorear los movimientos de Juan Collado. Repito, esto no quiere decir que el señor ya está exhumado, esto no quiere decir que el señor ya se ha dado como inocente, no, 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 no. No más en lo que su tema de salud va regularizándose, el señor estará en su casa en forma preventiva. Le pidieron también que entregara pasaportes y entregara documentos para no poder salir del país porque por ahí andaban diciendo que va a huir del país Yadira Carrillo con Juan Collado. No, no, no puede irse porque las autoridades estarán pidiendo los documentos del señor, así que no podrá irse ni salirse de la circunferencia en que le pongan el grillete. Pues miren, pues estar en su casa, como es la casa de este señor, que es una casononona y que es un palacio y que vive como rey, pues sí, yo preferiría, aunque sea en mi casa, pero no dentro de la cárcel y con el grillete. Porque creo que para él está hasta mejor así, porque seguramente lo van a tratar bien. Ahí va a estar su esposa, seguramente sus hijos podrán ir a visitarlo. Y pues sí, va a vivir una vida mucho más normal que estar encerrado en una prisión. Pero bueno, ahí está la situación con Juan Collado. Repetimos, no ha sido señalado como inocente. No se puede huir del país porque obviamente le piden los documentos. Y acuérdense que se había estado comentando de hace semanas para acá que ya lo iban a soltar, que ya iban a soltar a Juan Collado. No sabía cuándo. De hecho, se decía que el 15 de septiembre, mientras todos los mexicanos estábamos celebrando nuestras patria, nuestras fiestas, lo iban a sacar sin que nos diéramos cuenta. Pero no, ya lo hicieron público. Juan Collado sale. Eso, en teoría, debió haber sido ayer. Y bueno, bueno, ayer se dio a conocer la información. No sabemos cuándo va a salir, pero de que se va a su casa, se va a su casa. No, pues la más feliz va a ser Yadira y ahora va a poder hacer sus croquetas de atún y no sé qué y no sé cuánto. Ha de estar feliz la mujer. Y bueno, chicos, cambiando de tema, nos vamos ahora con mi excompañerito, el señor Gustavo Adolfo Infante, que fíjense que le preguntaron sobre este libro de Anabel y las, digo, de las mujeres del narco. Le preguntaron que sale en Galilea, Pati Navidad, en Inelcón de varias, ¿no? Pero también sale Sergio Mayer. Le preguntaron por la posición y él solito sacó el tema de Sergio Mayer y dice que Sergio Mayer podría estar teniendo miedo de que, ¿cómo se llama? De que, o sea, que Mayer no va a demandar porque tiene miedo a que Anabel le saque más cosas. Esto dice Gustavo. Vamos a ver cómo lo dice y a ver si Mayer no le contesta. A ver. Y en este libro, Otra vez vuelve a la cerca. Y en este libro, Otra vez vuelve a la cerca.